Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, soy Vero de Humechanes. El día de hoy me encuentro en Tailandia, en la isla de Phuket, que se encuentra muy al suroeste de Tailandia y es una de las más famosas y visitadas. Ok chicos, pues vamos a hablar un poquito de si es barato o es caro viajar aquí, en especial a Phuket. Ok, bueno comenzamos hablando más o menos de los costos básicos, por ejemplo una botella de agua puede costar unos 5 a unos 10 pesos. Si visitas Bangkok y vienes aquí, aquí generalmente va a ser el doble del precio, por ejemplo en Bangkok una comida corrida o más bien, bueno si una comida normal te saldrían unos 50 pesos mexicanos y aquí en Patton te vendría saliendo unos 90 la más barata. Por supuesto dependiendo del lugar, entre más cerca estés de la playa, pues más van a aumentar los precios, sobre todo por la alta cantidad del turismo. Una comida igual te puede costar la más barata desde 90 hasta 200, 500 pesos mexicanos. Encontrar un hotel barato no es difícil porque hay bastantes hoteles y guest house en la zona. Un hotel económico te viene saliendo más o menos en unos 500 pesos mexicanos en una noche, así que realmente no está mal. Son hoteles muy sencillos por supuesto como de dos estrellas, pero igual están muy cerca de las playas y todos te ofrecen paquetes turísticos para que vayas a visitar otras islas. El boleto de autobús desde Bangkok hasta aquí me ha costado unos 400 pesos mexicanos, perdón 300 pesos mexicanos. Así que realmente no es tan caro visitar aquí, igual si quieres salir a tours que ya son más caros, bueno pues ya es cosa tuya. Ahora, se viene aquí a Phuket y de Phuket salen bastantes recorridos turísticos a muchas otras islas que están hermosas. Entre ellas, ya se las he mencionado en otros videos, pero se encuentra la famosa isla de James Bond y también la isla de la película, la isla con Leonardo DiCaprio. Así que bueno, hay bastantes sitios que ir a ver, así que si diario, diario, diario te quieres ir a hacer unos recorridos, pues ya será bastante caro. Pero si quieres pasártela bien aquí en Phuket, en Phuket, en Phuket, venir diario a la playa, hacer amigos, etc. Realmente es un destino muy, muy económico. Por la comida no hay ningún problema porque hay comida de todo el mundo, comida de todo el mundo literal. Así que por la comida no tendrás ningún problema. Lo más recomendable es comer pues en los puestos locales porque aparte de que es más rico, pues es más económico y hay mucha más variedad. Por supuesto que también puedes ir a los restaurantes más caros o franquicias. Pero pues bueno, ya si vas ahí te vendría saliendo muy, muy caro. Ok, pues eso ha sido todo por hoy. Esto es Phuket, ok? Phuket en Tailandia. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, comentarios, escríbanme. Por favor síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Mil gracias y nos vemos en el siguiente video.